él es don bernardo y a sus 62 años sobrevive como vendedor informal desde hace 20 años padece de hansen enfermedad que comúnmente se conoce como lepra bernardo no accedió a mostrar su cara pero sí a compartirnos su mal se iba perdiendo la fuerza y se iba durmiendo el cuerpo hoy en pleno siglo 21 tener lepra sigue siendo un estigma así tenga cura no es una enfermedad altamente transmisible y contagiosa y que debemos andar aislando a los pacientes la gente no hace sino mirar la persona de arriba abajo aunque no sabían que aunque no saben que es cierto pero de todas maneras uno queda como como premio pese a esta depresión este humilde vendedor ha asumido de manera positiva los retos de su afección de pronto le pueden decir a la persona siendo aunque a mí no me incluye nada que una persona me preguntar y que me diga que si yo tengo digo sí señor yo tengo inmediatamente si o no o sea no no me le voy a echar para atrás desde hace ocho años de manera gratuita le han tratado la enfermedad en el centro dermatológico federico lleras acosta entidad adscrita al ministerio de salud y pionero latinoamérica en tratar la lepra tenemos toda la atención tenemos todo el servicio y lo que es terapia me la tienen brindada de que por vida a propósito del mes internacional de la lepra el dermatólogo luis arturo gamboa habla de algunos de los síntomas de esta enfermedad pueden tener alteraciones de la sensibilidad tanto en la lesión como en otras zonas del cuerpo pueden aparecer manchas ronchas placas según el ministerio de salud colombia es el primer país de la región en camino a eliminar la lepra una excelente noticia para don bernardo y cientos de personas sometidas a este estigma sigan adelante esto no tiene por qué opinión si siempre y cuando estamos buscando ese medio de nosotros salir según el instituto nacional de salud los casos de lepra en el país dejaron de ser un tema de salud pública ya que disminuyeron uno de cada 10 mil habitantes padece este flagelo desde bogotá les informó carlos poveda